En sesión de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, se aprobó por unanimidad dar en comodato una bodega en Los Conos en Cinco Señores al Comité Municipal del Sistema DIF, para tener un lugar propio para ensalar la unidad básica de rehabilitación y dejar de pagar renta. Para nosotros se nos hace que hace falta la definición completa de qué es lo que va a ser dado en comodato y aparte no tenemos la petición oficiosa del PIB municipal y para eso necesitaríamos de esta petición para poder llevar a cabo esta donación en comodato. Esa es la razón. Se refiere a una fracción de 697 metros cuadrados, en donde está ahorita una bodega. Los foros se puso en general por la ubicación de prolongación de Arcada, esquina 5 de mayo, en Cinco Señores. Pero es una bodega, si es necesario que se apruebe, yo pediría su apoyo porque la unidad básica de rehabilitación ofrece beneficios a muchísima parte de la población que tiene la necesidad de ser rehabilitada. Este lugar se encuentra ubicado en Los Conos y se trata de un lugar ocupado como bodega, que se estaría adaptando para la VR. No incluiría el resto, es decir, las canchas seguirán siendo de uso público, así como el resto de las instalaciones. Además, a decir del presidente municipal, José Antonio Hernández Fragua, se busca tener la mejor unidad de rehabilitación del Estado, incluso por encima de la del DIF estatal. Pero para ello, es necesario contar con un espacio propio que se pueda modificar y equipar y que trascienda a las administraciones. Es decir, no importa quién esté al frente, siga siendo funcional. Este inmueble se conoce por los conos, es una forma de identificar este inmueble, ubicado en calle Prologación de Altaga, sin número, esquina calle 5 de Febrero, en la colonia Cinco Señores, de 697.83 metros cuadrados, propiedad del municipio de Oaxaca de Juárez a favor del sistema DIF municipal. En el inventario del patrimonio municipal, este inmueble de 697.83 metros está claramente definido, de manera que no es toda la zona de los conos, sino únicamente este inmueble. La idea y la intención es que se cuente con la unidad básica de rehabilitación más importante y más bien instalada en todo el Estado, incluso más importante que la que existe en el DIF estatal. Es una unidad básica de rehabilitación que da muy buen servicio. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.